Vamos a seguir con un reportaje también de Carla Muschi ahora, algo que se ha estado esperando muchísimo, porque el silencio de Kenji Fujimori ha sido muy largo. Y Kenji Fujimori afronta en estos momentos horas muy tensas. Está a punto de decidirse su caso por los llamados Mamani Audios o Mamani Videos, las grabaciones que se le hicieron con este famoso reloj gigante. El congresista Mamani falleció durante el COVID, pero Kenji Fujimori sigue afrontando un proceso que podría terminar pronto y que podría llevarlo a prisión. ¿Cómo toma él esto? ¿Qué piensa ahora de la política? ¿Qué piensa de la relación con su hermana y otros detalles de su vida en este reportaje de Carla Muschi? ¿Qué es para ti la cárcel? ¿Qué es para ti la prisión? ¿Qué es para ti el encierro? Yo creo que el activo más importante que puede tener el ser humano es la libertad. Y el encierro obviamente es lo peor que le puede pasar a una persona. Como cada semana, Kenji Fujimori asiste a la audiencia de un juicio en su contra que debido a la pandemia se ha prolongado casi cuatro años. Todos los miércoles son las audiencias, ¿no? Entonces, días previos a los miércoles hay estrés, ansiedad, ¿no? Post miércoles, igual, ¿no? Este día, sin embargo, es el último en el que Kenji puede tomar la palabra para defenderse. Se aproxima el final de un proceso por el caso llamado Mamani Videos que no solo lo dejó fuera del Congreso, sino que provocó la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski en 2018. Kenji, estás a pocos días de recibir un fallo judicial que podría condenarte a 12 años de cárcel. Me siento con la conciencia tranquila porque en toda esta fase de juicio oral donde todos los testigos citados por la fiscalía, desde un expresidente hasta ministros de Estado, viceministros y asesores, ninguno, así, ninguno me incrimina. Naricita, naricita. Desde hace más de 10 años, incluso antes de casarse con Erika en pandemia, vivían juntos en este departamento de Miraflores en el que no hay ni habrá niños, pero sí espacio para una de las debilidades de Kenji. Tampoquito. Un conejo llamado Tampoco. Bijito. Bijito. Ya, todo está bien. Yo, la verdad, con todo lo que he vivido en este paso en la política, ha sido como un martillazo. Me casé. Ni siquiera le he podido dar luna de miel a mi esposa. Ni siquiera en chimbote. ¿No? Entonces, son varias cosas que hacen que uno, anímicamente, también se vaya cansando, desgastando, ¿no? 12 años de prisión es lo que pide la Fiscalía en contra de Kenji Fujimori por los presuntos delitos de cohecho activo y tráfico de influencias, tras haberse conocido en diciembre de 2017, videos grabados por el entonces congresista Moisés Mamani, en los que, según la tesis fiscal, Kenji ofrece obras a cambio de votos en contra del pedido de vacancia del, en ese momento, presidente Kuczynski. Paradojas del destino, Mamani, testigo protegido, murió de COVID en agosto de 2020, sin que se confronte con Kenji en el juicio oral. Yo le digo, al final del video, Moisés, si tú piensas diferente, o tienes una idea diferente, eso se respeta. En otras palabras, Carla, le dije a Mamani, ¿sabes qué? Vota como quieras. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde está el acuerdo? ¿Dónde está el apretón de manos? ¿Dónde está la compra de conciencia? Lo que era una pregunta, en la acusación la han puesto como una afirmación. La pregunta es, ¿qué quieres? ¿Obras? Eso es lo que se oye, ¿no? Progreso y desarrollo, pero ¿qué es lo que ponen en la acusación 195? Como si eso fuera una afirmación. Obviamente, te lo distorsiona totalmente, ¿no? Se ha probado ya en juicio que todas las declaraciones de Mamani se han contradecido. ¿En qué se contradice? Por ejemplo, cuando le dicen al señor Mamani, el señor Kenji Fujimori le ofreció obras a cambio de motos, él dice que no. Pero sin embargo dice que en el año 2017 lo llamaron para hablar por teléfono Kenji Fujimori y le pasó supuestamente con su papá. Eso es falso, porque con otros medios probatorios no se ha probado lo que él dice. Recién pasado, recontracargado. En esta casa, el apellido Fujimori termina siendo un trago amargo, difícil de pasar, incluso para este hermano que le quebró la bancada a su hermana y luego fue expulsado del Congreso. Hemos jurado bien y con convicción. No hemos hecho nada mal. Para el padre en los hechos, con el indulto anulado y en medio, un país condenado a sucesos siempre dramáticos, lo dijo el propio Kenji en su alegato final. Hasta hoy se prolonga esta pugna que no tiene fin y que desemboca ya en el tercer intento de vacancia en el último año y medio. ¿Sientes que toda esta crisis que se vive es por culpa de fuerza popular? Claro, y no solamente lo dije en mi alegato, lo dije en un video que lo lanzo en mi cuenta de Twitter o YouTube el día del primer debate de vacancia. Acuérdate la secuencia que vino, ¿no? Renuncia a PPK, entra a Vizcarra, se cierra el Congreso, vacan a Vizcarra, entra otro presidente, se entró ya en una espiral, en un callejón sin salida, ¿no? En banquillos diferentes pero igualmente acusados comparecen los ex-congresistas Avengers, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel. Al igual que Kenji, se les acusa de ofrecer dádivas y beneficios a los ex-parlamentarios Moisés Mamani, Carlos Tigya y Modesto Figueroa en el contexto del segundo intento de vacancia contra PPK. Conversaciones que según la defensa de Fujimori, Mamani registró en un reloj grabador diferente al que entregó y luego las editó maliciosamente. Moisés Mamani nunca entregó el reloj. Lamentablemente Moisés Mamani se ha llevado la fuente original a la otra vida, ¿no? Lo que entregó fue un video editado en un DVD que sale Rec. 1 y Rec. 2. Dentro de el Rec. 1 y el Rec. 2 los peritos han verificado, corroborado que tienen más de 35 cortes cada uno. Y ojo, lo entrega después de 22 días al Ministerio Público. Él dijo en prensa que tenía una grabación con Veropal Kuczynski y que estaba en el reloj. Incluso en sus declaraciones dice, sí, tengo una grabación y que debe estar en el reloj. A la hora de la hora, cuando se ha sometido a pericia, no se ha encontrado ninguna grabación de esas. Es otra de las mentiras del señor Mamani. Diez meses han pasado desde la muerte de Susana Iguchi, madre de Kenji Fujimori. Una foto suya permanece a lo alto de una vitrina como supervisando a su hijo a pocos días de conocerse una decisión judicial que podría mandarlo a prisión. ¿Cómo es que yo empiezo a apoyar a mi hermana Keiko en la campaña electoral? Señor Pedro Castillo, quiero dirigirme a usted y decirle que mi hermana no está sola. Yo veía a mi mamá que se iba a Ica si va a Huancabelica, hasta Apuno se fue apoyando a mi hermana Keiko con su problema de cadera y mi mamá me dice tienes que apoyar a tu hermana y me gustaría verlos a los dos juntos. Carla, en ese momento entendí la real felicidad para una madre para una madre para un padre que es ver a sus hijos unidos. Lo hiciste por tu madre no por Keiko. Cuando uno perdona perdona sin condiciones, uno perdona en todo el espectro de la palabra perdón. En la justicia sin embargo no hay perdón que valga. a sus 42 años y luego de un largo silencio Kenji nos deja ver que se sigue preparando con su abogada para enfrentar el día más complicado de su vida. Asegura alejado de la política. ¿Cuál es el papel que juega Fuerza Popular hoy en el Congreso? Yo ahorita estoy así te soy sincero Carla desconectado del tema coyuntural de política desde que terminó la segunda vuelta fallece mi mamá me he enfocado al 100% en mi trabajo al 100%. ¿A qué te dedicas ahora? Network Marketing redes de mercadeo y te juro que soy la persona más feliz ¿Qué haces ahí? El sistema son redes de mercadeo y lo que se distribuyen son productos de belleza cosmética higiene personal y de nutrición y es el negocio más bonito y lindo que puede haber ¿Por qué? Porque realmente les cambia las vidas a las personas. Un negocio tipo piramidal que comparte con su esposa Erika y en el que según nos cuentan ha logrado insertar a más de 4.000 socios entre ellos a su propia hermana Keiko Fujimori a congresistas como Marta Moyano e incluso a ex parlamentarias como Rosa Bartra y Karina Beteta detalles de una historia que parece salida del surrealismo. Por eso nos preguntamos ¿Qué tan cierto es que Kenji Fujimori esté decepcionado de la política? ¿Puede zanjar entonces cualquier eventual candidatura tuya a la presidencia del Perú? Voy a ser presidente diamante presidente diamante en la red de mercadeo a la que pertenezco. Yo la verdad con todo lo que he vivido en este paso en la política ha sido como un martillazo y la desilusión la decepción ha sido tal que prefiero cambiar vidas desde el otro lado del río desde el sector privado. Desde el piso 8 de un edificio podemos ver como Kenji Fujimori se desplaza libremente por las calles. Nos sale de Lima desde 2017 y la única vez que se movilizó a la provincia constitucional del Callao prefirió pedir permiso a las autoridades. Tengo la conciencia limpia tranquila y esperar con calma y con fe. ¿Has pensado en un escenario adverso? Tengo fe va a ser una sentencia absolutoria tengo fe. Las cartas están echadas y un nuevo capítulo de la historia del fujimorismo está por escribirse. Pronto sabremos si estos caminos conducirán a Kenji al amanecer o al ocaso. son horas complicadas para el menor de los fujimori pero como ustedes han podido ver en el reportaje su abogada sostiene que las pruebas en su contra no solo no son contundentes sino que fueron editadas en muchos casos manipuladas no se entregaron las originales y de hecho el que podría haber dicho más sobre este tema está en este momento fallecido que es el ex congresista Mamani. que resultará de esto no sabemos lo que sí sabemos es que en los últimos años y esto es un breve comentario sobre lo que son o lo que deberían ser las conversaciones entre congresistas es que en los últimos años se ha distorsionado mucho el concepto de negociar en el buen sentido de la palabra entre miembros del parlamento o incluso con el ejecutivo en la política siempre se tiene que transar pero se pueden transar cosas decentes o cosas incorrectas es correcto por ejemplo decir un parlamentario a otro oye yo tengo estos problemas en mi comunidad y tenemos la necesidad de estas obras y nos gustaría que otros grupos nos apoyaran y estos otros grupos decirles bueno nosotros en nuestras comunidades en los que representamos tenemos otros problemas también y también nos gustaría que nos apoyaran y así distintos representantes de distintos lugares del país podrían perfecta ilícitamente ponerse de acuerdo sobre obras que benefician a todos el problema es que en los últimos años se ha enrarecido todo tanto que ya no se sabe qué conversaciones son correctas y qué conversaciones son incorrectas y al final todo termina siendo decidido por la justicia y con muchísimas demoras que no o todos ه e ¿qué